Néstor Orlando, Primero Hernández Bateria, Fernanda Hernández Díaz, Lepia Cagás Barillo, Cristel Láez Quintero, Mariana Villanueva Mínez Baracas y Gloria Primera Roedas Gómez. Aquí las vamos, presentándose a esta tarde. Por aquí tengo marcada esta escaramuza. Antes de iniciar, con toda la filigrana que nos van a brindar en el rojo, tengo por aquí marcada una punta. Bueno, pues aquí vamos a dar inicio a la exhibición de estas jovencitas. Aquí las vamos haciendo un correo al paso de sus caballaderas. Un ejercicio en estas chiquitas. No es, no es, no es como esta la velocidad. Alga López. Y aquí las vamos poniendo y al movimiento al trote a estos cuatro. Y aquí las vamos tratándose para su primer ejercicio que se sustituyen y ya está muy triste que se agrita a seguir otra torta con una lectura y aquí las vemos preparándose para un crucero sin concepto de cruces aquí las vemos haciendo un rezar y bueno cada vez de ellas se dispone a hacer otro concepto de cruces que se llama el tren y aquí las vemos aportándose para formar el habanito que es el retenedor de aplausos que están escuchando y aquí al sombra de negra y las vemos que se dispone en el que está este movimiento que se llama la palmera ahí la vemos cómo va a salir con la tierra para el panache de la palmera y otro movimiento que no podía faltar aquí está como el laiguano que es lo que tendrán que mucho ya que nos lo sacaran y aquí las vemos realizando este ejercicio que es una pañeta y finaliza su participación presentando su respeto a todo este bonito que nos ha realizado en esta bonita para un poquito que nos ha realizado ok aquí te veo Ay ¿Quién te va a decir que aquí está Dami? Que le dijo que le está a Dami No sé que está Dami Dami se trata ¿Quién te va a decir? 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 Lo vamos a mencionar a todas las integrantes Marietta Margarides, Més y Tobler Marios y Mena Luz de Antibia Daniel Fernández Díaz Lesslie Alcaraz Guadillo Cristal Marios Quintero Mariana Miriam, Més Garajas Gloria Primena, Rueda Tobler Y suscriptoras La señora Noa Luz Zayda Conocho de Luz Un fuerte aplauso para todas ellas